Muy bien, les comento el orden del día. Iniciaremos con la lista de presentes y declaración del quórum legal. El segundo punto es la atención a tareas, que en la comisión anterior nos fuimos con bastantes tareas. En ese primer punto sería la revisión con TI de la posibilidad de mantener solamente una aplicación en tiendas para pago. La segunda es la comparativa de los trámites en línea, cuánto se están haciendo a través de los diferentes canales. La tercera es la fusión de las campañas día cero y misión cero, homologar colores, tipografía y que tenga un sentido de continuidad. La 2.4, propuesta de taller de comunicación política. Este punto me entusiasma mucho, ya lo tenemos en puerta, así que sí me gustaría que lo conocieran y me ayudaran a probarlo, a darme su visto bueno. El 2.5 es la campaña de agua potable, que solicitaron algunas mesas de trabajo y que sería la propuesta que haríamos desde comunicación. En el punto 3, día 02, la campaña de estiaje de este año con las misiones. El 4 es el convenio Zapalpa o Sello Verde, como nos fue en la presentación de este evento. El 5, el agua tratada. Nos hemos comprometido ya a tener el kit de ventas, el brochure y el simulador del ahorro y ya están prácticamente listos. El 6 es la campaña de lluvias, que viene en nuestro programa de gobierno, presupuesto, lectura de acuerdos y asuntos generales. Si me ayuda el licenciado, por favor, con la lista de presentes y la declaración del corum legal. Claro que sí, buenos días a todos. Procedo al pase de lista de la presente Comisión de Comunicación de fecha 8 de junio del presente año 2021. Ingeniero Jorge Ramírez Hernández. Presente. Ingeniero Luis Gerardo González Navarro. Presente. Licenciado Artur Hugo Varela Telles. Presente. Licenciada Mariana Nieto. Presente. Gracias. Licenciado Cristian Cruz. Presente. Gracias. Se conectó totalmente coordinado. Buenos días. Buenos días, mi Jorge. Buenos días a todos. Buenos días. Esperemos que el consejero José David se incorpore en unos momentos. Está teniendo problemas ahí de conexión. Asimismo, les comento que el contador José Antonio Morfín se disculpó previamente, por lo cual su ausencia se encuentra justificada. Y en términos del artículo 112 de nuestro reglamento de Zapal, en representación del director general, se encuentra presente la contadora Marcela Patricia. Y como invitado a esta sesión, el licenciado Héctor González. Adelante, licenciada Nieto. Gracias, licenciado. Continuamos con el punto número dos, que es la atención a tarea. Me solicitaron revisar con TEI la posibilidad de mantener solamente una A para pago en tiendas. Les confirmo que solamente existe una A para pago en tiendas quienes tenían la aplicación anterior. Se hizo una estrategia ahí en términos de programación para que se les actualizara, se les invitara a actualizar la aplicación. Y es la que estuvimos difundiendo en nuestra campaña pasada. En temas de menú, que me decían que qué se podía hacer. Bueno, eliminamos muchos temas que eran nada más, hacían más pesada y menos funcional la aplicación. Pero se quedaron en el menú lateral el pago al recibo, las sucursales y cajeros. Levantaron reporte, preguntas frecuentes y el cierre de la sesión. En el menú inicial, ya una vez dentro de la aplicación, el número de cuenta, el nombre al que se encuentra la cuenta, el historial de consumo, se puede descargar el recibo y tiene una calculadora de consumo. Está nueva. La segunda tarea que atención... Sí. Sí, gracias. Perdón, solo si nos permite hacer constar que en este punto se confirma también la asistencia de nuestro consejero David González. Adelante, licenciada María. Gracias, buenos días. Gracias, y gracias, consejera, por estar aquí. Muy bien, en el punto número dos de atención a tareas está la comparativa de trámites en línea. Esta campaña decidimos ya hacerla de manera permanente en nuestras redes sociales, en el sistema que hay en la ciudad y en nuestras sucursales a través de las pantallas que tenemos. Porque vimos que, aunque sí con la campaña a principios de año, hubo una baja en las personas que acudían a la sucursal y que pagaban a través de otros medios de pago. Bueno, ahora con el semáforo amarillo y que hay más movimiento, volvió a repuntar para el mes de abril. Entonces, decidimos mantener la campaña permanente de alternativas para hacer trámites y pagos en línea a través de la aplicación o a través de la página de internet. Lo que ustedes solicitaron de las funciones de las campañas día cero y misión 21, pues estuvimos muy a tiempo de hacerlo. Estuvimos difundiendo las 20 misiones de día cero en esta nueva etapa, en esta temporada de estiaje, con lo que ya dará pauta la campaña para que el primero de julio salgamos con la misión 21. Homologamos colores, tipografía y contenidos para darle un sentido de continuidad. Entonces, se los agradecemos mucho. Sí, sí nos ha funcionado muy bien. Y estamos tomando esta observación que hicieron en la comisión pasada como una referencia para las campañas que vienen. De hecho, ya hicimos varios cambios. Ahorita lo van a anotar con la de agua potable. En día cero, a pesar de que hubo veda electoral, fue una campaña que pudimos estar difundiendo con todos los cuidados legales necesarios, porque se trata de un tema de seguridad y salud. Entonces, estos fueron nuestros alcances en medios tradicionales y en redes sociales. También tuvimos buenos alcances. Si me permiten, les comparto el spot que estuvimos difundiendo. Creo que ustedes ya lo conocen. ¡Ajente, agente! Debes volver a la acción. Todos tus cercanos deben seguir cumpliendo con tus misiones. El día cero cada vez está más cerca. Que nadie descubra tu identidad secreta. ¡Cuídala! ¡Cuídala! ¡Misión completa! ¡Felicidades, agente! ¡Hoy más que nunca debemos retrasar el día cero! Este fue el spot de salida. Sin embargo, hicimos también videos y contenidos de cada una de las misiones. O sea, de cómo cuidar el agua. Que más adelante se los voy a compartir. En el tema del taller de comunicación política, yo les he presentado una propuesta inicial que me pidieron reforzar con personas que tuvieran experiencia y presencia a nivel nacional, que tuvieran una trayectoria más importante. Y que se reforzara también con otros temas, porque prácticamente tenemos la redacción de artículos de opinión como tema principal y algo de redes sociales. Entonces, esta es la propuesta. Quisiéramos iniciar ya el próximo lunes de 9 a 11 de la mañana. Sería todos los lunes durante seis lunes. Serían seis sesiones. Los temas que les propongo, que les pongo en esta mesa, serían comunicación institucional, importancia y función. Estarían a cargo Carlos Garza Falla y el doctor Rubén Aguilar. Redacción de artículos de opinión, uno y dos. Aquí cada uno de ustedes redactaría un artículo de opinión. Estoy en pláticas, primero con un medio de comunicación de aquí local. Esta semana nos van a definir la posibilidad de entrar con ellos. Y si no, vamos a tocar puertas para que sean muchos más medios de comunicación donde se difundan sus artículos. Otro es entrenamiento de medios, que está muy padre esta sesión con Héctor y Elena. Diseño de contenidos para redes sociales, que también me han pedido aquí para que cada uno de ustedes pueda manejar o tener más presencia positiva en redes sociales. Y comunicación en crisis, cómo tomar decisiones, que ahí serían Jaime Luis Brito y Carlos Garza Falla. Quiero comentarles que rápidamente de cada uno de los expositores, Rubén Aguilar Valenzuela, ustedes lo deben de recordar, fue coordinador de comunicación social y portavoz de la presidencia de la República en los tiempos de Fox. Ha publicado 15 libros, es doctor en ciencias sociales. Jaime Luis Brito Vázquez fue el subdirector por 15 años de la jornada, es corresponsal de la revista Proceso. Héctor Llerena, el de Media Training, está especializado en la planeación de cuartos de guerra, participado en muchas campañas políticas. También está especializado en estrategias de comunicación y en oferta política o plataformas políticas. Es mercadólogo y comunicólogo del ITED y de la ITAM. Luis Ángel Hurtado Razo, trabaja en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha trabajado también en la Universidad Iberoamericana, Santa Fe, allá en México y en la Universidad de La Salle. Actualmente coordina una investigación muy importante que se llama Cómo usan internet los mexicanos, que va a ser la primera radiografía digital. Es autor de tres libros, tiene un doctorado en comunicación y es especialista en comunicación y diseño de campañas. Y Carlos Garza Paya, fue coordinador de Prensa Nacional en Coordinación de Comunicación Social de Presidencia de la República. Fue director del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Ibero. Y es miembro del Instituto de Estudios para la Transición Democrática. Sí, licenciada. Presidente, adelante, por favor. Sí, este taller es un tema muy importante en términos de comunicación. Porque, bueno, Zapal es un organismo sumamente señalado y sobre todo hay un ánimo de desgaste en función de cómo funciona. Entonces, viendo esta problemática, decidimos hacer que los consejeros tuvieran una participación activa en los medios de comunicación. Y, pues, para hacerlo bien, para hacerlo de forma efectiva, es muy importante que nos capacitemos, que sepamos de qué van las cosas y que empecemos a participar. Esto tiene que ir de la mano con una estrategia de vinculación en medios. A mí me parece que esta propuesta de taller, Mariana, si no viene de la mano de la estrategia de vinculación, y sí me gustaría que nos pusiéramos como parte del objetivo, porque el taller no es nada más por tener un taller de comunicación, sino es, el objetivo es reposicionar la función del consejo en la opinión pública, sobre todo en el círculo rojo, para garantizar que estos ataques, que son continuos, se reduzcan y de alguna forma posicionar de manera diferente al consejo. Entonces, ese es el objetivo. El taller es un medio para llegar a eso. Entonces, nos tiene que quedar claro los consejeros que nuestra propuesta es que cada uno de nosotros tenga participación activa en algún editorial, en alguna revista, en alguna entrevista, en algún programa, de tal suerte que vayamos cambiando este paradigma y que realmente le digamos a la comunidad leonesa lo que es Zapal y lo que hacen los consejeros para garantizar que el sistema funcione bien, como lo ha hecho en los últimos 30 años. La realidad es que Zapal es lo que es, derivado a esta combinación entre un equipo operativo que es muy profesional, que es muy potente, que es muy bueno, que es muy eficaz, que trabaja con la mejor tecnología y que hace las mejores prácticas mundiales, pero también un consejo directivo que garantiza que se tomen decisiones siempre técnicas por encima de políticas, que haya un blindaje político hacia los intereses partidistas que pudieran tener actores políticos determinados, y eso ha garantizado que haya una estrategia de largo plazo, porque la visión estratégica que plantea el consejo ha permitido que este equipo operativo funcione en la misma dirección y no vaya dando tumbos dependiendo de la cabeza que llegue. Eso es muy importante. Entonces, este taller está enfocado precisamente a capacitarnos a nosotros los consejeros para que esto funcione. Entonces, sí me gustaría que replanteáramos dentro de la misma comisión la estrategia y que esto lo tomáramos como una simple herramienta, no como el medio. Entonces, que sí pusiéramos y que incluso en el propio taller tengamos ya ejercicios viendo hacia ese sentido y que los ponentes sepan qué es lo que estamos buscando y que tengan mucho conocimiento del Zapal. Por otro lado, se me hace que empezar el 14 está bien pronto. Entonces, tenemos que hacer una estrategia muy importante para que los consejeros sí participen, porque es el próximo lunes, ya el inicio. Entonces, si por alguna razón no lo hemos difundido bien ahorita en estos tres, cuatro días, tenemos que hacer mucha labor, hablar a los consejeros, invitarlos, y que la primera conferencia realmente sea muy buena, de tal suerte que sí nos animemos a seguir participando todos. Entonces, es cuanto. Gracias, presidente. No existen más comentarios dentro del chat, licenciada. Muchas gracias, licenciada Samantha. Así es, de hecho, la propuesta de comunicación para reposicionar al consejo la platicamos en la pasada comisión y así es. O sea, esta sería una herramienta para llegar a ese fin. Estamos pensando en qué pasará la veda electoral, pero sí me gustaría mucho contar con su apoyo, con su participación y creo que nos va a ir muy bien, muy bien a todos. De este lado que dé el compromiso, les reenvío la propuesta de reposicionamiento para el consejo y qué iríamos haciendo ahora sí con un programa donde ya tengamos más aterrizadas las acciones, ¿no? Este, y... Sí, si nos permite, licenciada, solicita la palabra el consejero David. Sí. Muchas gracias. Gracias. Solo para preguntar, ¿ese taller sería presencial o sería también a través de plataforma? Sería a través de plataforma, consejero. Sí, sería virtual. Bien, bien. ¿Cuántas sesiones tendría, le digo, nada más para considerarlo en la agenda? Sí, claro. Mire, aquí del lado izquierdo vienen las fechas y los días. Serían seis sesiones. Entonces, el único tema que se vería en dos sesiones sería el de redacción de artículos de opinión. Ahí les daríamos nosotros temas a considerar y a desarrollar para que ya salieran con su artículo cada uno de ustedes, pero sí serían seis sesiones. Bien, bueno, por mi parte confirmo asistir, así que ojalá pues que nos convoca nuestro presidente. Esto es de interés y de importancia para todo el consejo. Sí, muchas gracias, consejero. Yo me comprometo el día de hoy a hacer una invitación virtual que podamos difundir ahí con los grupos de WhatsApp del consejo el mismo día de hoy. Le pido su apoyo al presidente para que también me ayude a invitar a los consejeros a reforzar este tema. Y con mucho gusto les estaré haciendo llamadas para invitarlos. Gracias. No existen más. Licenciado Ulises, adelante, por favor. Nada más una pregunta y un comentario. La pregunta es, ¿las fechas entonces quedan tal cual, licenciada Mariana? Es lo que te preguntaba Ulises, ¿qué comisión está en esas fechas? Ah, mire, estas fechas se acomodan perfecto porque estos lunes no tenemos, digo, tenemos mesas de trabajo, comisiones no, entonces está libre. Sí, por eso, las mesas de trabajo son por la tarde, las comisiones son por la mañana. Por eso se trataron de buscar estos lunes, para que no se empalmara con ninguna comisión. No se empalma. Muchas gracias, licenciado. Ahora, yo quisiera poner sobre la mesa, a lo mejor, y ahora que hay algunos ciudadanos que se van a integrar en el ayuntamiento, a lo mejor poderles hacer extensiva la invitación. No sé si esto, en términos políticos o legales, sea, pero yo me imagino que... No, ya Héctor González está diciendo que no. A ver, platícanos por qué no. Buenos días. Sí, yo creo que no hay que olvidar que la esencia de este consejo es un consejo ciudadano. Hay ciudadanos que se van a integrar, sí, a el nuevo ayuntamiento, pero todavía no están designadas las representaciones, si es que acaso se quisieran invitar a quienes pudieran formar parte de este consejo como representación del ayuntamiento próximamente. Entonces, se vería demasiado mezclado políticamente con la parte gubernamental todavía no oficial, porque será hasta el mes de octubre cuando se tome posesión. Y desde mi punto de vista, políticamente no sería recomendable, por esa razón. Hay que guardar la ciudadanización de este consejo lo más posible en función de lo que se pretende. No, y eso me queda clarísimo, que lo que buscamos precisamente es reposicionar la importancia de la participación ciudadana en el consejo. Ciudadana. Exactamente. Entonces, por eso pensaba yo invitar a los ciudadanos que son realmente representantes empresariales o lo que sea. Pero tienes razón, a lo mejor estaríamos mezclando peras con manzanas y no sería conveniente. De hecho, el no abrirlo más allá del consejo, es decir, que sea algo muy entrenu, muy en el grupo interno, la preparación, no abrirlo tanto fuera del consejo de Zapal me parecería más saludable dentro de la propuesta. ¿Está bien? Lo que continúo, esta campaña se propuso y se habló a partir de la inquietud de algunos consejeros en las mesas de trabajo y en otras comisiones. La idea o la propuesta era decirle a la ciudadanía que, bueno, la sociedad de León, que el agua que llega a sus hogares, que es de Zapal, cuenta con la calidad para poderla beber. ¿No? Cuenta con la norma y que si ellos mantienen limpios sus tinacos, sus cisternas, sus aljibes, esta calidad se mantiene y no habría por qué comprar garrajones. Sin embargo, pues sí, viene acompañada de todos los pasos a seguir para limpiar el garrajón, el tinaco, la cisterna, basados en lo que ha difundido la Secretaría de Salud a nivel federal o en lo que ellos recomiendan. Entonces, les comparto la propuesta, el eslogan de la campaña es Tú y Zapal la mantienen potable. Esto que ven del lado derecho sería el holograma que tendríamos en los OXXOS y en las farmacias donde contamos ahí son 60 puntos. Y prácticamente este sería el mensaje. Aparte de enseñarles la composición gráfica, aquí está. Bueno, esta es la infografía que pondremos en la página de Zapal para decirles el paso a paso de cómo limpiar primero y cómo después desinfectar el tinaco o la cisterna. Y el tutorial, que también nos lo pidieron en video, por ahí, creo que fue el consejero Chuy Aguilera y la consejera Luz Mac estaban muy interesados en este tema y nos pidieron un videotutorial. Se los comparto. ¿Sabías que el agua potable que llega a tu hogar a través de nuestras redes es apta para el consumo humano? ¡Sí! Pero para que siga así dentro de tu domicilio, es necesario que limpies tu infraestructura por lo menos dos veces por año. Aquí te decimos cómo. Si lavas tu tinaco o cisterna, tú y Zapal, la mantienen potable. Lo primero que tienes que hacer es cortar la alimentación de agua cerrando la llave superior y consumir la reserva de tu tinaco. Ahora, retira el flotador y la varilla para que puedas facilitar la limpieza. Cierra la llave de distribución que debe encontrarse en la parte baja de tu tinaco. Talla el fondo de tu tinaco con un cepillo y comienza a retirar la lama que pudo haberse generado. Enjuaga y desaloja el agua con los sólidos que se eliminaron con el paso anterior. ¡Ya lavaste tu tinaco! Ahora te explicaremos el proceso para desinfectarlo. Llena tu tinaco hasta una altura aproximada de 20 centímetros. Agrega medio litro de blanqueador a base de cloro y procede a tallar su interior durante 10 minutos. Vacía el agua por las llaves de tu baño y cocina. En caso de tener tubería de desagüe, desalójala por ahí. Ahora, para el enjuague, cierra o tapa la tubería y llena tu tinaco hasta una altura aproximada de 15 centímetros. Enjuágalo y desaloja el agua abriendo todas las llaves. Este paso debe repetirse dos veces. Finalmente, coloca el flotador y listo. Asegúrate de que tu tinaco se encuentre bien tapado. Utilízalo como de costumbre. Lavado de cisterna. Antes de ingresar a tu cisterna, asegúrate de desconectar el switch. Ahora, cierra la llave de la toma y extrae con la bomba el agua que se queda en el fondo hasta dejar unos 15 centímetros aproximadamente. Cepilla la cisterna en sus paredes, juntas y piso. Utiliza una escoba para recoger el material desprendido. Retire el agua que se acumuló y seca la cisterna con una jerga. ¡Y listo! Es hora de pasar a la desinfección. Para este procedimiento, llena tu cisterna a unos 15 centímetros aproximadamente. Agrega un litro de blanqueador a base de cloro y talla su interior con un cepillo o escoba durante 10 minutos. Enjuaga y vuelva a llenar a una altura aproximada de 10 centímetros. Talla para desprender los residuos de blanqueador. Este paso debe repetirse dos veces. ¡Listo! Realiza este proceso por lo menos dos veces al año. Recuerda, si lavas tu tinaco o cisterna, tu izapal la mantiene potable. Bueno, este no es un spot. Nosotros tratamos de que nuestros spots no pasen de 20 segundos en lo posible. Y sí es un tutorial, ¿no? Tiene que ser un paso a paso y es un poquito más largo de los videos que generalmente difundimos. Sin embargo, no podíamos como cortarlo o saltarnos pasos. Y, bueno, esta campaña queda a su consideración. Me gustaría escuchar su participación para ver también las fechas para su difusión. Me parece excelente. Me gusta mucho. Me parece que es muy didáctico. Me parece que tenemos que buscar la manera de hacer algún resumen de estos de 20 segundos para poder subir los redes y empezar a promoverlo mucho en redes y tratar de que le llegue a los niños, que llegue a las escuelas, que llegue a todo mundo. Es muy importante y, sobre todo, puede representar un gran ahorro para la población porque sí se invierte una buena parte del presupuesto de muchas familias en comprar agua potable. Entonces, yo creo que es un buen... Yo nada más preguntaría por qué se pone tu izapal la mantiene potable. ¿No desde el punto de vista de redacción de Lleras Zapal y tú? Siempre le damos como es el lugar especial a la ciudadanía, ¿no? De que van primero. Entonces, lo programamos y aquí ya tomamos nota de incluirlo en nuestro programa de Cultura del Agua. Gracias, licenciada. Consejero David, adelante, por favor. Gracias. Bueno, desde luego que abona a la salud y eso es suficiente para justificar una campaña. Sí, hay otra cosa que vengo viendo por razones, pues, de los propios inmuebles que nos toca atender, Jorge. Este, que los tinacos que nos ofrece el mercado en los últimos años son de poca vida y muy pronto se degradan. David, si puedes hablar un poquito más fuerte, porfa. Sí. Gracias. Me acerco un poco, sí. Decía que la campaña de por sí tiene más que suficiente razón y abona a la salud y al ahorro. Pero, en los últimos tiempos, lo que nos ofrece el mercado, los tinacos que utilizamos, y eso yo lo vengo viendo en los últimos años, son de muy poca vida, se degradan muy pronto. Entonces, es muy frecuente encontrar, este, bueno, nosotros atendemos, manejamos algunos inmuebles, que hay que cambiar con mayor frecuencia. No te aguantan como los tinacos que tradicionalmente se usaban en otros tiempos de asbesto que duraban 20, 30 años funcionando. Pero estos de Rotoplast y de estas otras marcas se degradan muy pronto, se empiezan a tener filtraciones o, como dicen, a descascarar, haciendo residuos muy nocivos. No sé si aquí podríamos pensar en alguna campaña donde los tinacos en malas condiciones pudiéramos tener alguna manera de apoyar a los clientes con una reposición. Es tal vez un poco atrevida esa petición o esa sugerencia, pero estamos viendo, digo, nosotros que manejamos ahí también, perdón por la referencia personal, pero que entre esos cuatro años ya no sirven los tinacos, hay que reponerlos. Y, claro, pueden funcionar ahí haciendo y contaminando, contaminando el servicio en la casa, pero este, pero se degradan muy, muy, muy temprano. No tienen la misma vida que en otros tiempos tenían los que, los que usábamos. Es cuanto. Gracias, consejero. Contadora Marcela, adelante, por favor. Gracias, Sam. Mariana, nada más una pregunta. Las recomendaciones de el usar el cloro y todo esto, ¿tenemos alguna recomendación de la Secretaría de Salud? ¿Lo platicaste con nuestra jefa de laboratorio? Sí, Marce, fíjate que todos los pasos, incluyendo los químicos, y cada uno de estos pasos lo tiene la Secretaría de Salud Federal en su página. O sea, prácticamente lo copiamos y le dimos en el tema gráfico de Zapal, pero es justo lo que recomienda y los tiempos y las cantidades y todo la Secretaría de Salud Federal. No me parece, entonces, entonces me parece que sí sería importante que en la publicidad, en el spot, en el video, si pusiéramos la referencia de que traemos una recomendación o es lo que marca la Secretaría de Salud. Muy bien, claro que sí, lo agregamos. Gracias. Sí creo que hay que tomar en cuenta a la gente del laboratorio y a la gente que se vincula para que lo vea y nos diga retroalimentación. Sí, sí, claro que sí. Ahí buscamos a la ingeniera Susi del laboratorio. Muchas gracias. Consejero Luis Gerardo. Adelante, por favor. Coincido igual que el presidente y que David y Marcela. Se me hace muy buen el spot, sencillo, muy asimilable. Sí, sí. Y al igual que Marcela, me parece muy pertinente que sí se pudiera añadir alguna, alguna nota o algo, sí, de esta recomendación. Felicidades, Mariana. Gracias. Muchas gracias, consejero. Gracias, consejero. Consejero Héctor, adelante, por favor. Bueno, yo también me uno a los comentarios de mis compañeros. Muy buen video. Mariana, te felicito. Yo quiero que lo subas así, bueno, con las leyendas que están comentando, porque sí es importante que las ponga. Así como está íntegro en las redes sociales de Zapal, yo nada más tengo una duda. Si esto lo manejamos en los medios de comunicación, tú me lo acabas de decir, trata de que sean 20 segundos. Entonces, se podrá hacer, porque la idea es yo creo que de dejarlo así tal cual. Se podrá dejar así con los medios de comunicación o lo vas a tener que modificar un poco para que pudiera entrar. Porque sí me gustaría que sí se pudiera proyectar tal cual como lo acabas de presentar, porque se me hace muy buena la presentación, muy didáctica, y sí coincido con el presidente también, que esto sí mételo en la educación de los niños, porque eso les va a ayudar mucho en su formación. Aunque nunca lo hagan, pero van a tener la idea y van a tener todo el cuidado del mundo de cómo deben de lavarse como la cisterna y el tinaco. Es un comentario. Gracias. Muchas gracias, consejero. Sí, de hecho, la versión del spot sí es de 20 segundos y solamente se las mando, porque no la incluí en la presentación, pero se las mando con mucho gusto. Lo que hacemos en el spot es, ¿sabías que el lava que llega a tu casa es potable? Y si lavas tu tinaco y tu cisterna, tu izapá la mantienen potable, descubre cómo, y ahí es donde mandamos a la página de internet donde viene esta infografía y el video. Es lo que estamos incluyendo en el spot, porque sí es un tiempo muy pequeñito para tantos pasos. Gracias, licenciada. No existen más comentarios dentro del chat. Muchas gracias, licenciada Samantha. Pues, les hago llegar la versión de spot que tenemos de radio. Hasta ahorita nada más es en radio. Se las hago llegar, si quieren, a través del grupo de WhatsApp. Sí, licenciada. Tenemos una aportación más del consejero Luis Gerardo, por favor. Se me hace muy pertinente. No sé si Enrique nos pudiera apoyar con esto. Que hiciera a la mejor Zapal después un estudio. De tomar muestras ya en campo, ya en casas, una vez que pasó el agua a través del aljibre y del tinaco y la toma domiciliaria, ¿sí? Para que, de alguna manera, los usuarios pudieran constatar del problema que hay, el no hacer adecuadamente el uso de estar desinfectando y lavando las cisternas y los tinacos. Creo que eso sería muy recomendable, ¿sí? Porque muchas veces pensamos que el agua, aunque venga potable, si se queda almacenada en la cisterna o bien en el tinaco, sigue potable y sí podemos tener ahí un grave problema. Eso es cuanto. Gracias. Muchas gracias, consejero. No existen más comentarios dentro del chat, licenciada Mariana. De verdad les agradezco mucho sus aportaciones. Para mí son muy valiosas. Ya tomamos nota y gracias, consejero Luis Gerardo. Entonces, continuamos con el día cero misiones. Difundimos 20 misiones muy puntuales que, pues nada más traigo un ejemplo para que lo vean, pero sí fueron las 20 misiones de qué hacer para el cuidado del agua. La misión es hoy. ¿Estás listo para lavar tu auto? Hazlo con una cubeta y nunca con la manguera. Sé responsable y haz uso consciente de este vital recurso. Hoy más que nunca, hay que cuidar el agua. Zapal. Prácticamente son las mismas misiones que trabajamos con VITA, con los niños de Cultura del Agua, pero en VITA, bueno, son capítulos de tres minutos para nuestro programa y estos son spots de 20 segundos. Les comparto también que tuvimos la firma del convenio Zapal-Pahot del sello verde para que este distintivo que va a otorgar Zapal a las empresas que cumplen con los vinamientos de sus descargas y están adheridas al PRECO, bueno, tengan la posibilidad de certificarse con la PAHOT como Empresas Limpias, así se llama esta certificación, y que les palomeen todo lo que tenga que ver con el cuidado del agua con solamente contar con el sello verde. Estuvimos en la sala de cabildos con el alcalde y, aunque fue un tiempo de veda electoral, la difusión se hizo de manera muy institucional, sí tuvimos alcances importantes en medios de comunicación. Quiero compartirles el kit de ventas en el que hemos estado trabajando. está segmentado por cada uno de los sectores a los que queremos llegar con el agua tratada. En esta imagen, si se fijan, bueno, ya tenemos el kit de ventas también de manera electrónica a la par del kit impreso con el que acompañaremos a los vendedores. En el kit electrónico, déjenme, se los comparto. Este sería el diseño, esta es la parte de arriba, lo de la izquierda es la parte de arriba de la página de internet, lo de la derecha es la parte de abajo, nada más que por cuestiones aquí de cómo viene la diapositiva de Excel, o cómo vamos así, viene el llamado a conocer los beneficios de usar agua tratada, ahorrar, asegurar el futuro de León, viene una sección de videos con testimoniales de gente y de empresarios que ya están usando agua tratada, en qué sectores se puede utilizar, y lo que nos parece más importante es el simulador del ahorro. No sé si ustedes tengan experiencia en algunos simuladores, por ejemplo, de créditos hipotecarios o de seguros que tienen las páginas de internet de bancos o de algunas aseguradoras, donde ustedes ponen, por ejemplo, aquí puedes ponerlo con tu número de cuenta para que te salga exactamente cuántos metros cúbicos de agua potable estás utilizando, de ahí pones un porcentaje que podrías considerar usar de agua tratada, y entonces esto cuánto te representaría de ahorro en pesos. Esto ya está en el poder de la gente de TI, que está haciendo ahorita la programación, de parte de comunicación, pues ya concluimos el trabajo, y lo que estamos haciendo ahora, bueno, quisiera también adelantarles, estamos en plática, tenemos esta misma semana ya dos propuestas de dos despachos importantes y serios para el tema de revisar con el área comercial, por supuesto, la contratación de quienes van a estar promoviendo el tema del agua tratada. Gracias, licenciada. Solicita la palabra el presidente, por favor. Sí. Sí, mira, primero que nada hay que poner una guía sobre cuánto es el consumo promedio en una casa en términos de agua potable, o sea, cuánta agua se utiliza para cocinar, para lavar, para lavarte los dientes, y cuánta agua se usa para el riego, para el aseo, para el uso, que puedas usar el agua de reuso, porque si no la gente no va a tener ni idea de cuánto puedes usar en una casa, por ejemplo. En una industria sí también hay que hacer una tabla, pero también partiendo de la base de ciertas características. ¿Para qué? Para que tengamos de alguna forma... Oye, yo soy un restaurantero. En un restaurante se utiliza tanta agua potable en promedio y pudiera utilizarse tanta agua de reuso, porque si no la gente no va a tener ni idea y entonces el simulador no va a servir para nada. Tanto en una casa, como en un restaurante, como en un hotel, como en una tenería, hay diferentes factores. Entonces yo creo que tendríamos que trabajar en tablas de acuerdo a las vocaciones de cada uno de los... Es imposible ponerle a todos, pero a los más generales, ¿no? En una casa habitación, en una residencia con jardín, un porcentaje de metros con jardín, en un club deportivo, en un colegio, en un restaurante, en una tenería. O sea, buscar ahí y entonces que pueda la gente buscar cuál modelo de alguna forma se acomoda a su uso y pueda entonces utilizar las referencias para poder poner un aproximado y entonces tener una idea en relación a cuánto puede ahorrarse de agua potable y cuánto puede ser el costo si utiliza agua de reuso. Segundo comentario. Es muy importante administrar muy bien esta comunicación con relación al servicio que podemos ofrecer. En la Comisión de Comercialización hemos visto que hoy tenemos mucha demanda y poca oferta. O sea, nuestra capacidad de respuesta, nuestra capacidad de pipas, nuestra capacidad de líneas de distribución todavía son muy limitadas y, sin embargo, ya le estamos metiendo duro a la promoción. Eso puede ser muy contraproducente. Puede generar un desánimo en la gente a usar agua de reuso si no tenemos nosotros la capacidad. Entonces, sí me gustaría que administráramos muy bien, muy bien la comunicación en términos de la producción, de las líneas de distribución y focalizar muy bien la comunicación a los sectores que les podemos dar servicio. Hoy, por ejemplo, ya tenemos tuberías moradas a ciertos parques industriales, tenemos tuberías moradas en ciertas colonias, pues que la comunicación vaya muy dirigida a esas zonas porque si llega alguien de otro lado, por ejemplo, si llega alguien del Club Campestre o de Cumples del Campestre y nos dicen, oye, véndeme agua de reuso y no tenemos pipa suficiente para surtirles porque en esas colonias no tenemos red de agua morada, pues va a generar un desánimo y van a decir, hombre, pues están haciendo una promoción y no pueden surtir, que es lo que está sucediendo hoy. Entonces, sí tenemos que vincularnos ahí con Luis Gerardo, tenemos que estar muy alineados para garantizar que la estrategia de comercialización se alinee con la estrategia de comunicación. Muy bien. Gracias, presidente. No existen más comentarios dentro del chat. Sí, consejera Luis Gerardo, de hecho, lo busco en un ratito más porque tengo ahí varios pendientes con usted en estos temas. Y continúo. Sí, claro. Sí, claro, Mariana. Muchísimas gracias. Muchas gracias. La campaña de lluvias, bueno, pues ustedes saben que forma parte de las campañas que vienen desde el programa de gobierno, esto se hace cada año. Nuestro papel aquí en Zapal siempre es un papel preventivo, un papel de llamado a no tirar basura y desechos. Ya otros temas de seguridad corresponden a otras dependencias como protección civil. tuvimos, bueno, el envío de varios comunicados, atendimos entrevistas y estuvimos informando todo lo que está recogiendo Zapal y sí pusimos un foco muy gráfico de todo lo que estamos recogiendo aquí. Por ejemplo, vemos hasta un sillón en un río. Les comparto el spot. Por tu seguridad, esta temporada de lluvias no tires basura y escombro en la vía pública Ríos y Arroyos. Juntos evitemos taponamientos y mitiguemos riesgos. Aguas con la basura. Es responsabilidad de todos. Zapal. Bueno, paso al tema del presupuesto. Ustedes lo tienen a detalle en sus correos. Y procedemos a la lectura de acuerdos, por favor, licenciado, si me puede apoyar. Claro, tengo registros los siguientes. Entonces, en cuanto al taller de comunicación política, la tarea encomendada a la licenciada Mariana es vincular el objetivo de este taller al reposicionamiento de la función del consejo directivo frente al círculo rojo. Segundo acuerdo o tarea que tengo registrada es dar cabida a este taller de comunicación en las fechas que les fueron presentadas y se le instruye a la licenciada Mariana para que cuanto antes genere la comunicación al interior del consejo y generar la mayor asistencia posible. En el tema de la campaña de agua potable, incluir, este es el comentario de Marcela, de la contadora Marcela, incluir la fuente de información que respalda el procedimiento para lavar el tinaco y la cisterna. Realizar una tabla resumen, siguiente acuerdo, realizar una tabla resumen sobre el ahorro que pudiera generarse en el consumo del agua tratada, en los diversos usos comercial, habitacional, de servicios, fue el comentario que hizo nuestro presidente, detallando inclusive las actividades bajo las cuales pudiera generarse este ahorro, esta sustitución de agua potable con el uso de agua tratada. Y el último es vincular los objetivos de las estrategias de comunicación y comercialización en el tema de la distribución, la disponibilidad y el consumo del agua tratada. Son las tres que tengo registradas. De acuerdo. Pues de mi parte sería todo. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por participar y por sus aportaciones. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.